Música Han pasado 4 años desde la última vez que nos invadió esta fiebre La fiebre del mundial Que ha llegado a Youtube y desde luego a Belmixtv Y en esta ocasión lo vamos a celebrar como se debe festejar el fútbol Con los amigos Participando en un colaborativo con otros canales hermanos A los cuales invito a pasen a ver Los canales que están participando en esta ocasión son Agumirumis Analao Ángel Fernando Blogs Avalos.tv Canal Marmota Cocina con Jenny Enruta Históricamente Hablando Maki Tips Patricia Vargas Y desde luego nosotros, Belmixtv Presentando una receta que es sonora a una bebida emblemática rusa El vodka Bienvenidos Ingredientes Una lata de leche condensada Una lata de leche evaporada 190 gramos de queso crema 14 gramos de grenetina Una cucharada de esencia de vainilla 170 gramos de galletas marías 60 gramos de mantequilla Una taza de agua 300 gramos de fresas Media taza de azúcar Un limón 30 mililitros de vodka Comenzaremos moliendo las galletas Puedes hacerlo con la licuadora, con un procesador o con un rodillo Vamos a derretir 60 gramos de mantequilla Viertela y mezcla hasta integrar bien Coloca aproximadamente de 2 a 3 cucharadas en cada molde Reserva 2 cucharadas Brinde aproximadamente 10 porciones individuales Compacta con ayuda de una cuchara o con un vasito Reserva en el refrigerador En una olla a fuego bajo coloca las fresas, el azúcar y el jugo de limón Mueve de vez en cuando Agrega media taza de agua y mezcla Poco a poco verás que nuestra salsa va a ir tomando cuerpo Ahora vamos a agregar a la estrella de la receta, el vodka Como precaución no lo abiertas directamente de la botella Para tener control sobre el fuego Poco a poco el alcohol se evaporará y dejará la esencia del vodka en nuestra salsa Una vez que ha reducido un poco Retira del fuego y reserva hasta que esté bien fría En la otra media taza de agua abierta la grenetina Mezcla y deja hidratar por 5 minutos Por otra parte coloca en la licuadora el queso crema La leche evaporada, la leche condensada y la vainilla Reserva La grenetina ya se ha hidratado Métala en el microondas en lapsos de 15 segundos hasta que se derrita Una vez lista reserva Ahora vamos a licuar lo que ya habíamos colocado en el vaso Con mucho cuidado abierta la grenetina mientras se sigue licuando Vamos a vertir en cada molde un poco de la mezcla Apoyándonos de una espátula para que no caiga directamente sobre la galleta Trata de que la mezcla no llegue hasta arriba de los recipientes Reserva en el refrigerador por al menos 2 horas Una vez transcurrido el tiempo Abierta un poco de la salsa de fresa en cada recipiente Decora con una fresa partida en dos y un poquito de migas de galleta Ahora sí, listo para disfrutarse Y recuerda que cocinado con amor sabe 100 mil veces mejor Si tienes dudas te invito a que visites nuestra página www.belmixtv.com Donde puedes revisar nuestras recetas paso a paso Muchas gracias por ver y compartir este video Comenta y suscríbete a nuestro canal Dale like y síguenos en nuestras redes sociales Cada semana tendremos un nuevo video Esto es Belmixtv, hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!